Hola chicas y chicos, ¿cómo les va? Estaba leyendo el patito feo. Pero claro, con razón era distinto, si no era un pato, era un cisne. Qué lío que se armaron con los huevos, ¿no? ¿Y ustedes? ¿Cómo vienen con los huevos? ¿Descubrieron las fotos que me mandaron mis amigos y amigas? Juan, desde la playa, me mandó esta. Carmela, desde la pampa, esta. Y Jacinto, desde los lagos de Palermo, esta otra. ¿Son huevos? ¿Sí o no? Claro que sí, mira. ¿Conocían los huevos de la mariposa? Perralla naciendo el huevo. Caracol poniendo huevos. Estos son huevos de caracoles marinos. Y de Bonus Tracks, te dejo todas estas fotos. Eмуstone Program Si not dec Nicolás. Very muchcible, craft careful, republicanos. ¡Eu te dejoDave! Y de面, amigústie unos huevos de caracoles marinos! Enro de colección marinos. Y deまたение, Franja. De hecho, si no es tu casa blanca, está amigústia. ¿Cuál dice una manera? Estaba de la noche en mes cointes, seis�요. Lo que no eficientes cuela antes. En mis medios cortitos para est Wide PowerPoint y cantar. Es unless de bien aquiche. Estaba de 8 años geos. Enro de la noche en su espacio. ¡Chau!